No se vayan, espérense, les tengo una sorpresa ¡Ah! Una de ustedes se puede ganar una pañalera como esta ¡Ah! ¡Es demasiado fácil! Hola chicas y bienvenidas nuevamente a mi canal de YouTube Yo soy Andrea Villarreal y el video del día de hoy es Su momento especial, así que ojo pelado, oído pelado a todas esas chicas que están haciendo O intentando hacer su banco de leche que están dando lactancia materna exclusiva a sus bebés Y a las chicas que no, pues también es súper importante que vean este video Porque les tengo muchísimos tips de todo lo que ha sido estos primeros días de vida de mi hijo, Luca Así que sigue viendo Y en primer lugar les quiero comentar que Luca a día de hoy que estoy grabando este video Tiene un mes y 20 días de los cuales han sido pura lactancia materna exclusiva Yo no le he dado fórmula a mi hijo, ni le he dado absolutamente más nada que no sea mi tetica Por eso es que les quiero comentar de este video desde hace muchos días He querido hacerlo para ustedes Porque hay demasiadas dudas, hay demasiada información Los pocos conocimientos que puedan tener yo se los quiero transmitir a ustedes Humildemente para ayudarlas también así como Yo me instruí en internet y leí muchísimo Y me ayudé con amigas y muchos comentarios Pero al final creo que hay demasiada información Para que no nos volvamos un 8 con todo este tema del banco de leche, lactancia materna, extractor de leche Yo les voy a dar mi recomendación, mi experiencia según mis pocos días como mamá Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿Qué extractor de leche vamos a utilizar? Si va a ser el manual o va a ser el eléctrico El automático Entonces, en mi caso yo preferí de una vez Este, yo no iba a ser con el extractor manual Porque lo vi en internet, vi muchos videos Pero me parecía Ah, si ya tengo el otro, ¿para qué voy a comprarme eso? ¿Para qué voy a pedir ese? Entonces yo elegí este del Lansinon Que es el eléctrico Es muy fácil de usar La verdad que no tiene ningún tipo de complicación ni ciencia Solamente es encenderlo Acá le das como para ponerle más intensidad a la succión Acá cambias el tipo de succión Y este, básicamente ya Lo prendes y lo apagas El cuando lo prendes tiene dos minutos como de estimulación del pezón y de todo el seno Para que al final luego Empiece como la succión y te empieza a salir la leche Es demasiado sencillo de utilizar Lo voy a mostrar acá como más o menos como va Simplemente chocu chocu Te los pones así los dos Y esto empieza, le das aquí al botón Empieza a salir obviamente la leche A todos nos pasa que siempre nos sale más leche de un seno que de otro Eso es totalmente normal Creo que el 90% de las mujeres les sale más leche del seno derecho que del izquierdo Así que normal, relajados con eso Y es muy importante las horas de extracción de leche Por ejemplo, en mi caso Yo no es que quiera hacer un banco de leche para donar Simplemente yo lo estoy haciendo para casos de emergencia Casos en los que tengo que salir a la peluquería O tengo que salir para allá, para acá Lo que sea Y quiero que obviamente Luca esté alimentado de mi leche Lo que hago es que dejo unas bolsitas en el congelador Y yo no tengo a mi mamá o la persona que me va a ayudar En este caso solamente son ellos dos Ya saben cómo descongelar la leche y cómo ponerla en este teterito Y de este teterito es que se lo dan a Luca Yo se los recomiendo, es de Lensinone Y saben por qué se los recomiendo? Porque es lo más parecido al pezón posible A Luca le encanta, no lo confunde Luca toma este y toma chupón Y él no lo confunde No hay ningún tipo de problema con eso Pero es mi bebé, mi caso, mi hijo Hay bebés que a lo mejor les confunden Y no les quieren dar ningún tipo de teterito Porque, no sé Cada mujer y cada mamá es un mundo Así que yo respeto cada una de esas opiniones ¿Qué hago yo para hacer mi banco de leche? Y a la vez poder alimentar al bebé Porque obviamente cuando ya él está alimentándose La leche como que, o sea El pezón como que se seca y deja de salir leche Y ya no nos podemos sacar la leche Entonces, ¿qué pasa? Pasan dos horas, tres horas Y él luego tiene que volver a comer Y no nos podemos sacar la leche Muy sencillo Esto es lo que yo hago Y a mí me ha funcionado Yo tengo un banco de leche muy pequeño De hecho, tengo que retomarlo Porque utilicé varias leches Varias bolsitas de leche durante unos días Entonces, tengo que volverlo a hacer Y recuerden que mayor extracción de leche Mayor producción van a tener Eso es muy importante que lo sepan Es decir, si te sacas Tres o cuatro veces al día la leche te va a salir Muchísima más leche Y así sucesivamente Yo espero como una hora, una hora y cuarenta De que le di teta a Luca Para sacarme la leche Porque las voy a tener hinchadas Otra opción que también manejan muchas mamás Es darle pecho de una petica al bebé Y de la otra te extraes También es válido Es decir, no porque no saques cinco onzas de leche De un pecho es válido o no O sea, cada gota de leche cuenta Cada gota de leche es un tesoro Así que si tú le estás dando pecho de un seno Y del otro te estás extrayendo A lo mejor te salen dos onzas A lo mejor te sale una onza Tres onzas, qué sé yo Nunca te bloquees Es decir, al momento de tu extracción Tienes que estar totalmente concentrada Conectada contigo Decir Sí, me van a salir cinco onzas de leche Y así tiene que ser Créeme que muchas cosas son mentales Para que te funcionen Para que sea algo súper exitoso Yo cuando me saco la leche Generalmente a mí me sale entre cinco y seis onzas Lo máximo que he sacado han sido seis onzas Que es mucho para mí Que tengo apenas un mes y veinte días De haber dado a luz Pero es lo máximo que me ha salido Lo mínimo han sido dos onzas Siempre me salió mucha, mucha, mucha leche Es decir Siempre que me la siento súper dura Y por ejemplo Luca está durmiendo Y no le veo intenciones de despertarse Aprovecho y me saco la leche En esos momentos tú tienes que aprovechar Y decir Bueno, mira Si se despierta Yo lo que hago es Si ya lo veo que se está despertando Y ya me la estoy sacando Pues la meto en un tetero Y se la doy del tetero Y está recién salida Está calentita Y está rica Y a él la está alimentando Y está sacándote la leche Que eso es lo que va a producirte Más y más y más leche Yo cuando me saco la leche Lo hago en estas bolsitas Son increíbles De verdad se las recomiendo Son de usar y tirar Es decir Tú utilizaste tu bolsita Llenaste tus 3 onzas de leche 4 onzas de leche Y las usaste luego Posteriormente La botas Esto no se puede lavar Esto no se puede serilizar Esto nada de nada de nada Y es tan sencillo Como que las abres por acá Acá le colocas el día Que te sacas la leche Que es muy importante Que lo tengas Contabilizado por el día Y la hora Acá pones la cantidad De onzas que tiene La bolsita Yo acá pongo día o noche O sea si me la saqué De día o de noche La leche Y pasó hasta la hora Cuando me extraigo la leche Lo que hago es que La meto así en la bolsita Como ya les expliqué La pongo Bien planita De esta manera Para que no ocupe tanto En el refrigerador O en el freezer Como le quieran decir Y acá le escribo Esta información La fecha Que es muy importante La cantidad de onzas Esto fue nada más Del pecho derecho Si es de día o de noche La toma que me estoy sacando Y la hora Perdone mis uñas Pero como sabrán Ser madre no es fácil Esto luego Lo que yo hago Es que le saco Todo el aire que puedo Súper comprimida Para que no ocupe Espacio en el refrigerador O en este caso En el congelador Que es donde yo la estoy Metiendo Porque mi congelador Eso es otro Y le voy a poner acá Una notita Donde ustedes van a tener Información De donde almacenar la leche Según los meses Según los días Según las horas La cantidad de tiempo Que pueda estar almacenado Yo tengo un refrigerador De dos puertas Es decir Que yo puedo almacenar Mi leche O congelar mi leche De tres a seis meses Entonces Lo importante es que tú Vayas utilizando La leche que tenga Mayor tiempo De que te la sacaste Es decir Si te sacaste leche en mayo Y estás en junio Y quieres utilizar Esa leche del congelador Pues voy a utilizar Los orecitos más viejos De leche Para que te vayan Quedando los más nuevos Congelados Es muy importante El higiene A la hora de sacarte La leche A la hora de hacer Tu banco de leche Todo tiene que estar Perfectamente lavado Y esterilizado Es decir Yo lavo Cada piececita De esto Cuando ya no me estoy Extrayendo la leche Lo lavo Miren Lo desarmo Lago esta piececita Aparte Con los cepillitos Correspondientes Les voy a mostrar Ya vengo Estos cepillitos Que son con los que yo Lavo Los teteros Y pues lo que hago Obviamente es desarmar Todo esto Pieza por pieza Esto es donde Obviamente Aquí se almacena Mucha leche Entonces primero Lo lavo con agua caliente Y jabón Jabón Lava plato Normal Y luego lo pongo En mi esterilizador Que les voy a mostrar Cuál es mi esterilizador Posteriormente Y este es el esterilizador Que les estaba mostrando Es de Avent A mi me encanta Porque es súper cómodo Es grande Puedes meter acá Las cositas pequeñas Como las mamilas Las tapitas Y acá Los biberones Las botellas Tienes el agua allí Llenando Luego Cierras todo esto Con tus cositas adentro Y le das acá A encender Y esto demora 6 minutos esterilizando Y ya Ustedes pueden elegir El que quieran El que deseen Es decir Hay 1500 en el mercado Avent Me de la Todos Todas las marcas Habidas Y por haber Yo elegí el Avent Porque tenía buenos reviews Porque me gustó Y me ha funcionado Perfecto hasta ahora Otro de los consejos Que les doy Que es súper útil A mí me funcionó muchísimo Yo lo compré en Amazon Que es este sostén brasier O como le quieran llamar En su país Hay 1500 también en el mercado Diferentes Diferentes colores Diferentes tamaños Diferentes todos Yo me lo voy a poner Para enseñarles Cómo va Súper fácil Y había un rato Ajá Está Simplemente voy a explicar Cómo me lo pongo Cómo se utiliza Es muy sencillo Lo único que se hace Es colocar esto acá Esto se abre aquí Queda esto acá Y a la hora Y a la hora Y a la hora De extraer la leche Pues obviamente Queda así la botellita Y tengo mis manos libres Puedo estar en el teléfono Puedo atender al bebé Puedo hacer lo que quiera Mientras me estoy extrayendo la leche Les voy a dejar el link Acá en la descripción Del video De este El que yo compré La marca que yo compré Otra de las cosas Súper importantes Es cómo congelar Y cómo descongelar la leche Para congelar la leche Recién me la saqué Es decir recién la estoy colocando En sus bolsitas Automáticamente lo pongo En el congelador Y ya les voy a mostrar Cómo queda Una vez que está En el refrigerador En el congelador Aquí hay creo que Cinco onzas Aquí hay cinco onzas de leche Pero es más o menos Para que ustedes lo vean Lo voy a volver a guardar rápido Así que es súper sencillo De congelar Yo lo pongo así Y vean que lo acuesto Para que esto quede De esta manera Y la leche quede Súper súper comprimidita allí Luego de eso A la hora de descongelar Es demasiado fácil No se tienen que hacer un 8 No tienen que Enredarse Porque es sumamente sencillo Sobre todo En estas bolsitas Súper fácil Lo que van a hacer Es cuando lo tengan así Como les acabo de mostrar Súper congelado Que parece una piedra La leche Lo van a poner abajo Del grifo de agua Con agua fría Nunca, nunca, nunca Con agua caliente Porque ese cambio brusco De temperatura Hace que pierdan Algunos componentes La leche Y hace que no sepa Igual A cómo está saliendo De la tetica Queremos que sepa Lo más igual posible Que el bebé No siente el cambio De olor Sabor Ni temperatura Que le sepan Lo más parecido A cómo sale De la tetica Entonces Lo único que tienen que hacer Es ponerlo Debajo del grifo De agua fría Aquí van a estar Qué sé yo Un minuto Dos minutos Y ustedes van a ver Cómo se pone líquido En minutos Entonces lo pueden Manipular con sus manos Esto sellado Por supuesto Manipular con las manos Romperlo así Para que se vayan rompiendo Como los hielitos De la leche Y luego lo que yo hago Es que lo coloco En una olla A baño de María Yo no tengo Calentador de biberones No tengo nada de eso Porque yo preferí Hacerlo con la ollita A la antigua Me ha funcionado Y es muy rápido También Colocan una ollita Con agua A la mitad de la ollita Lo que van a hacer Es calentarlo Y ya cuando ustedes ven Que la ollita Está como burbujeando Saben que No es que está hirviendo Sino que Hay unas burbujas Como en la superficie Y allí Lo van a retirar del fuego Y lo que van a hacer Es que el teterito Cuando ya le hayan puesto La leche Obviamente De la bolsita Al teterito Lo van a colocar Así como en el fondo Le van a dar vueltas Coño Coño Le van a dar vueltas De manera circular Circular así Lo mueven Lo mueven bastante Porque obviamente Cuando se descongela La leche Queda como que De un lado la grasita Del otro lado la leche Entonces lo que queremos Que esté Todo, todo, todo Todo junto Lo baten súper bien Y lo van probando En este lado de la mano Para que puedan ver Que esté tibiecita Que lo pueden congelar Si ustedes son de dar Mucho, mucho pecho De tener mucha, mucha leche No lo desperdicien Sáquense la leche Organícense en el día O sea Hay días que el bebé A lo mejor No te da tiempo De una toma y otra Porque tiene mucha hambre A mí me ha pasado Que con Luca Yo he esperado A lo mejor Digo Ay me voy a sacar leche Y empieza a llorar Y lo que quiere es Estética Porque los bebés No solamente tienen hambre También les da sed Recuerden que Nosotras le estamos dando Algo que es Sumamente perfecto O sea La leche materna Es perfecto Y cubre No hay que darle vitaminas No hay que darle agua No hay que darle nada No hay que darle fórmula O sea Es completamente perfecta Y ellos se alimentan Y ellos se alimentan De esa leche Pero también a veces Tienen sed También a veces Quieren solo Dormirse en la tetica Entonces lo importante Es que esté cargadita Para cuando ellos Tengan la necesidad De comer Tengan el hambre Tengan la sed Tengan lo que quieran Tú te lo pegas Y les salga su leche Yo le pienso dar a Luca Entre 6 y 8 meses De lactancia materna exclusiva Ya como a los 6 meses Le voy a ir dando Comida Alimentación complementaria Y según mi pediatra Lo que me vaya diciendo Según el peso de Luca Es decir Yo no tengo certeza Pero lo que yo quiero dar De pecho Son 6 a 8 meses Nada más Ya después de allí Voy a empezar a destetar A Luquita Para empezar a darle Su comida Y poder tener un poquito Más de vida independiente Realmente creo que Los primeros 6 meses Son los más importantes De esa conexión Madre e hijo Que esté allí En tu pechito Que se esté alimentando De ti Esa conexión Que es única Yo siempre soñé En contenerla Y gracias a Dios Puedo decir Que alimento A mi hijo De mí Del alimento Más perfecto Del mundo Que es la leche materna Ser mamá Es lo más hermoso Que te puede pasar En la vida Es lo más bonito Es mágico Es espectacular Y sobre todo Poder darle Leches maternas A nuestros pequeñitos Es una bendición Es espectacular A todas esas mamis Que a lo mejor No pueden dar Pecho Por una cosa O por otra Quiero que sepan Que no es más madre La que da pecho O la que no da pecho Es igual de madre La que alimenta A su bebé Bueno chicas Espero que les haya gustado Muchísimo Este video A mí me encantó Grabarlo para ustedes Espero que les ayude Muchísimo Y que puedan hacer Un banco de leche Exitoso Una de ustedes Se puede ganar Una pañalera Como esta Y lo único Que tienen que hacer Es que Suscribirse A mi canal De YouTube Darle like A este video Hacer un screenshot De cuando te estás Suscribiendo A mi canal De YouTube Y enviármelo Al privado De mi Instagram Soy Andrea TV Es demasiado sencillo También a la par De esas dos cositas Tienes que ir a Instagram Seguir mi cuenta De Instagram Y seguir la cuenta Luli Bebé Cuando tengas Esas screenshots O esas capturas De pantalla De todos esos pasos A seguir Me las mandas A mi privado De Instagram Y vamos a estar Diciendo las ganadoras En mi próximo video De YouTube Así que estén Muy pendientes Porque una de ustedes Se puede ganar Esta hermosa pañalera Que son las que yo utilizo De la marca Luli Bebé Gracias por estar allí En una y otra De mis aventuras Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima